Hola colegas, bienvenidos a mi primer video tutorial de Photoshop Element. Este programa está diseñado para el retoque fotográfico en general. Este en YouTube no hay ningún video tutorial de este en español, así que me di a la tarea de abrir un nuevo portal en YouTube de Photoshop Element en español. Bueno, para empezar vamos a archivo, abrir, abriré una foto. Voy a abrir esta foto, darle a abrir, ok. Vamos a dar doble clic para quitar nuestro candadito, vamos a renombrarle y le pondremos fondo. Posteriormente a esto vamos a darle control más J para duplicar nuestra capa, vamos a darle control más L para que nos lleve a los niveles y en 0, 0 le cambiaremos a 10. Daré ok. Posteriormente a esto vamos a darle control I para invertir nuestra imagen. A modo de capa le pondremos en superposición lineal y nos quedará totalmente negro. Una vez ya teniendo esto vamos a filtro, desenfoque gaussiano. En desenfoque gaussiano le daré el radio excesivamente, todo el que está por defecto y daré ok. Una vez ya teniendo nuestra imagen así vamos a bajar la opacidad al 60%. Vamos a filtro, ajustes y en ajustes nos vamos a filtro de fotografía, el color por defecto que nos pone y vamos a la densidad y le ponemos el 100%. Aquí ya tenemos un efecto, vamos a darle control más J para duplicarlo, vamos a esconder este efecto y nuevamente vamos a filtro, ajustes, mapa de degradado. En mapa de degradado vamos a dar clic en los colores y aquí podemos escoger los colores que queramos. Veamos si ponemos este, se nos pone verde. Yo agarraré este que ya lo tengo pre-restablecido, daré ok, ok. Y veamos que ya tenemos unos filtros muy simples. Esta es la imagen original, este es un efecto muy híbrido, un poquito más triste. Vamos a ocultarlo y veamos que tenemos también este efecto medio medieval, más drástico. Bueno, con este video tutorial concluyo mi primer video de Photoshop Element. Repito, en la descripción del video podrán encontrar el material así como material extra gratuitamente para que puedan descargar y puedan trabajar. Así que también como este excelente programa. Nos vemos en el próximo video tutorial.